Mi desafío es para morirse. No, morirse no, muy triste. Corten. Mi desafío es tremendo. Empezar calentando bien la voz. Vale. Tú te lucas porque nos vamos por Schubert. Tengo que interpretar el Ave María de Schubert. Yo me he llevado bastantes años estudiando lírico, pero llevo mucho tiempo sin cantarlo, entonces estoy muy oxidada. Estás como muy en tensión y con la tensión el aire nos fluye, todo cuesta, entonces quiero que seas un flan, un flanecito, una gelatina, una gelatina mejor. Muy bien, María. He retomado las clases de canto y ha sido intenso, pero maravilloso. De un desafío que no quería ni a tiros, ahora estoy súper contenta. Me voy, relajada. Objetivo conseguido. Esta noche me quiero comer el escenario. Me voy, relajada. Pedra eso te genera una creación en un busque en el escenario. Una estrella te effectúa. ¿Qué la pueden imaginar hastado? Mostrame el escenario de la época. Toda años debajo de la스�ечение. Toda años en la 그�th La historia. De un desarrollo. Gracias.